Oye, pero... No me dejaron opción, ustedes lo vieron. Aunque no me arrepiento, pero... Cuando te despiertas, el mundo está borroso. Lo que en sueños estaba claro no tiene sentido. Nada de rescates surrealistas, ni de salidas fáciles. Pero estás despierto. Ser policía siempre es recibir con... ...buena pistola tus visitas. Alguien me despertó llamando a mi puerta. Me preguntaba cuándo aparecerías. Max, no he venido a matarte. ¿No me vas a pedir que entre? Estás en peligro. Los dos lo estamos. Han puesto precio a nuestras cabezas. Qué extraño. Nada de los dos... ...es sospechosa de asesinato. Debería detenerte. Me ocultaba tras la placa. La realidad nunca es como crees que será. Ahí no. Me han encontrado. Ha sido un error. Espera, Mona. Me había despertado. Tal como vino, se fue. Y ahora me estaban disparando. Tenía que encontrarla. Averiguar qué estaba pasando. A ver. No reacciona, ¿no? No reacciona, ¿no? Eso es Michelle. Ahora sí está más claro... ...el poder ver el cuarto. Oye, no es tan grande, ¿eh? Mira. Su cuarto de visita. Su propio cuarto. El baño. La ducha. ¿Quién pone sus municiones en el baño? Bueno, cuando eres policía supongo que ese tipo de cosas deben hacerse. Bueno. Ya, a ver. Esta es como su entrada, ¿no? Su lobby. Municiones. Ahí está el baño. El cuarto de visita. Yo pondría el cuarto de visita por aquí. Y es que no se puede abrir. Bueno. Ah, mira. Siquiera no dejó el camino libre. Aquí no hay nadie. Algo bloqueaba la puerta por el otro lado. Supongo que un cuerpo o algo. Bien por usted, doña. Ojalá siga vida cuando venga. Ja, ja, ja. Cuidado con la pistola, señorica. Es el inspector del 304. Tengo otra arma como esta, si la necesita. Uy, me gustan los vecinos así. No quería dispararle. No me dejó elección. Esta es mi casa. Tengo derecho a defenderme. Lo dice la constitución, doña. Me gustaría tener esa constitución en mi país. ¿Y a dónde dice que...? No tenía. Mire, lo tenemos igual de grande. Eh, las escopetas, ¿no? Con cuidado. Casi. ¿Qué debería hacer es flotar eso? Pero no se puede, ¿no? Oh, oh, oh. Ahí, mi Dios. Para cargar la última partida guardada. Ay, no. Creo que debería guardar más seguido. Bueno. Bueno, ya sabemos de qué tenemos que tener cuidado con. Con el donde pisamos. Mira. Mira. Si la seguimos rápido podemos ver eso. Algo bloqueaba la puerta por el otro lado. Aquí no, ¿no? Ahí está bien, Ernesto. Es el inspector del 304. Ese mismo. Es el inspector del 304. Ese mismo. Está usted en todo lo cierto. Ya, ahora sí. Cuidado. Yo creo que de acá nos vamos rápido. Cuidado. Mira, ¿cómo que eso no explota? Si debería explotar. Bien. Oh, oh. Bien. Están todos ahí, ¿no? Soy Max, estoy en casa. Estoy en casa. Los de la limpieza han entrado. Soy su objetivo. Son muchos. Necesito ayuda. Bien, aguanta. Muy interesante, creo. Ahí. Rápido. Mi señor, es una sorpresa. Acaso me estabais buscando. Mi señor, yo estaba. Ah. Qué difícil. ¿Qué es esto? Mi señora. Mi señor. He venido a veros, pero ahora que estoy aquí, comprendo que ha sido un gran... Esos son Lords and Ladies. Mi señora, no. Seguro que... Mi señor debería irme. Si alguien nos viera juntos, arruinaría vuestra reputación. Mi señora, quedaos. Mi señor, por favor, perdonadme. Mi señora. Lords and Ladies. Después del descanso un nuevo episodio de Damas y Caballeros. ¡Qué cagapos! Amigo, hay peligro amigo Un día estos voy a hacer la compilación de todas estas cosas creo ¡Hala! ¿No se despierta? Súbita de la inocencia Seda y encaje le concede cinco pañuelos Seda y encaje Compañía de seguros la fortaleza porque su hogar es un castillo Bueno seguimos entonces Nada por ahí ¿no? Koffman quiere que nos ocupemos del asunto Vamos a liquidar al tío ese para poder largarnos a casa ¿Y sabes que es esto? ¡Ve! Lo que me gusta es como recarga, miren ¡Qué cagapo! A mí mira amigos Que lucen un poco cansaditos Desert Eagle ¿Es esto? Un joven tan amable viviendo a ver a una anciana como yo Solo estoy de paso señora ¡Qué muchacho más agradable! No como esos de arriba Dicen que están haciendo reformas Pero está demasiado tranquilo No traman nada bueno El médico me dio pastillas para la cadera Pero ya me siento mejor Me gusta doña Deberías tomarlas tú también hijo Uy qué amable Es mala cara Están en el baño Uy doñita Con tanto limpiador sería de esperar Que esto estuviese más arreglado Bueno en teoría sí Hablando hablar en el pasillo Son unos millones Ay recuerdo esos días sonados en el campo Que habladora ¿Será descortes si nos vamos? O era algo que he visto en televisión Ay bueno Dígame doña ¿Algo más? No Entonces me voy Ah por aquí Seña Hay que limpiar más seguido ¿Si recibo las visitas? Nada más No Bueno me voy Nada por acá Así que Por aquí Sé donde se esconde el francotirador La habitación estaba repleta de aparatos de vigilancia Me habían espiado durante días Semanas O incluso meses Habían grabado y analizado todos mis movimientos El sitio era la prueba con la que un paranoico soñaría Y quien lo vigilaba tanto Mira lo tenían bien medido ¿Quién lo estaría vigilando? Ajá Supongo que alguien para saber si se seguía viendo como anda Así que Maxi hablaba con amistades peligrosas ¿Has marcado el 3 para Mona? Hola Soy Mona ¿Cómo te llamas? Solo necesito con quien hablar Cariño Esto es una línea de sexo Ah caballero solitario Ya Es que ¿Cómo arreglas algo así? ¿Cómo lo enmiendas? Creí que serviría para ayudar Pero Solo lo empeoro Dame tu libro De la tarjeta de crédito Y te podré escuchar toda la noche Matarlos Solo empeoró las cosas No me los devolvió ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Algún pirado? Lo siento Perdón O sea En lugar de ir a terapia Llamaba amistades peligrosas Maxi eso no tiene ningún sentido Pusiré francotirador Aquí está el hall Ah esa era la cocina El baño El cuarto de descanso Y el living ¿Quién pone su cama al costado del baño? Bueno Ah Una vez A comer en mi cama así Así que mejor no juzgo El edificio tembló como en un seismo En la dirección de mi apartamento Llegó el sonido de una explosión ¿Qué es por aquí? Más fotos Bien vigilado me tenían ¿Qué pasó con la dueña? Ahorita vamos a averiguar Oh oh Ah ya aparecieron Ya vinieron por el premio mayor Y ahora acá ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿No hay por aquí? No Quinto piso No sé por qué siento que van a lanzar una granada por ahí No podría pasar sin el código Tras la puerta estaban las suites No suponían una mejora significativa sobre los apartamentos normales No traspasar Esta construcción es para Habitantes y sus invitados solamente 5556 ¿Y ahora qué hacemos? Necesitamos el código ¿No? Para futura infundación Oh oh Hola ¿Todo bien? La tiranía de los limpiadores Bueno Hay alguna otra salida Por el tejado Por donde las palomas supongo Necesitarás el código del séptimo piso Él lo sabe Y ya conoces a Ed el portero Ed el portero Los locos han invadido su territorio Vives aquí Bueno, no le pide nada a nadie Aunque Debe ser raro Para el que vive aquí Pero mientras que no le haga daño a nadie Todo bien Supongo ¿No? Sótano Policía Necesito el código del séptimo piso Ah, claro Let's go by ya sé Me lo sé Un momento Ah, sí Esa va a sonar al juego Contigo a la bestia ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo 6-6-7 Vale Qué desea aquí Vale Qué buen carro que Stay from T Vis 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 No, mejor no Después finaliza la misión Además es un Es solo ¿Qué? ¿Qué? Entiendo lo que hizo ella Pero no lo apruebo Es lo mismo Es lo mismo Que no Entiendo lo que hizo Y por qué No lo apruebo 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo qué cosa Y por qué? Supongo que esta ¿No? O disertivo Lo apruebo ¿Qué? 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 Lo mandaron de descanso eterno Pobre don Como decía No le hacía daño a nadie Vamos a vengarlo Porque no pudimos No pudimos protegerlo Así que solo queda Usar nuestra arma vengadora Entonces ascensor Oye Pobre borrachina No le hacía daño a nadie No hay diálogos Nada así nomás Y a ver Vamos a explorar por aquí ¿Qué hay? Nada Nada Así que por ahí Pero este no es mi apartamento Bienvenidos a nuestro maratón Devuélvase al remite No, no, no lo es Todos los episodios seguidos Un verdadero viaje Hacia la locura Ah, así es mi diseño de cocina Supongo que por acá Deberíamos continuar Que extraña manera de ver televisión Bueno, vamos a sentarnos al lado De nuestra Nueva amiga A ver tele Como en un glaciar En movimiento Una nueva grieta Se abría con cada disparo Había renunciado A todos los métodos Tradicionales De orientación Seguía los rastros De sangre Me gusta como digan Subtítulos Y mientras tanto No puedes seguir Por si Tienes problemas de concentración Oye, que un capítulo, ¿no? Tras la publicidad Seguiremos con el próximo episodio De dirección desconocida Oiga, doña Esto es que se lucen Con cada nuevo capítulo, ¿no? Definitivamente Esa maratón Eh Agarre la posibilidad A Que esperemos Una nueva temporada ¿Usted qué dice? Ah, de pocas palabras Bueno, yo me voy Gracias por la utilidad, doña ¿Y por qué está en fuego eso? La verdad que No ha cambiado mucho La distancia en que puede saltar No es como que digamos Su fuerte Sea el salto Más Largo son los Volantines Ya, ¿y ahora para dónde? ¿Qué no hay más? A menos que bajemos Supongo, ¿no? Oh, oh, oh No, 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 no ¿A dónde? ¿Dónde? 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 Ah, ya Así que te gusta A distancia Vamos a ver lo mejor de esto Tómela Ya, ahora por aquí Ya, ahora por aquí Estamos regresando al departamento Ah, mira, todo el edificio es más o menos similar O sea, me refiero a O sea, me refiero a Cómo está diseñado el cuarto El baño La explosión de mi apartamento había provocado un incendio Pero las llamas Pero las llamas no podían quemar mi pasado Solo agrandaban las sombras que me perseguían Y en qué momento Tenía que bajar a la calle Tenía que bajar abajo Ese Maxito un poeta Ya, como decía En qué momento Explotó el El departamento de Max No recuerdo las llamas Solamente recuerdo Me tocó escapar Uy, qué bandidos Me parecieron de la nada Lo que me gusta es que nos Bueno, ahora en este nivel inicial Sí, nos dan bastante De esta De estos analgésicos En Max Payne 1 Eran contados, ¿no? Y si me lo recuerdo En Max Payne 1 La dificultad era adaptativa Es decir, si tú eras lo suficio Los limpiadores muertos Eran la prueba de ello Mona es mejor limpiadora Que los limpiadores Que ironía ¿Qué pasó? Que Dios le bendiga Le debo una Ahora empieza lo divertido No hay problema Yo era del cuerpo ¿Qué otro borraché más? El cuerpo Pensé que íbamos a hacer el cuerpo Sí Bienvenido Era capitalista Yo pensé que era el cuerpo De... Qué olador, ¿no? No, si habíamos estado aquí Ahora cuidemos al amigo Si estuvimos por aquí, ¿no? Ah, mira Ahora tenemos otra compañera más Esos hijos de puta Han cerrado la puerta con llave ¿Vienes a rescatarme? Algo así Tenemos que salir Podrías salir por una ventana Del tercer piso Si eres capaz De acabar con las llamas Las chicas Tenemos que ser precavidas Me llamo Violeta Es un... Violeta, guapa Soy tu hombre Ni en sueños, baboso Tienes que sacarme de aquí ¿En tu casa o en la mía, eh? Estaba hablando con el guaperas este Esto luce como un grupo de universidad, ¿no? Así De random El sentimiento es mutuo, precioso ¿A ti qué te pasa, capullo? No, Maxi ¿Qué vas a hacer? Por el tercer piso No, no Tengan cuidado No, no Así que te gusta lanzar cosas La válvula del gas estaba en el office Si estuvimos acá, ¿no? Una vez cortado el gas Estuvimos en otro parací La tercera planta dejaba de ser un problema Ya, entonces amigos Tengan cuidado, yo voy primero Oiga, más cuidado Eso no lo digo Kalashnikov Ya, amigos, yo soy su rey Y tu príncipe Uno para cada uno No se vayan a pelear Este es el servicio Ya podemos pasar Bueno, podíamos pasar ¿Ese es mi apartamento? Era Oiga, por aquí Oye, qué hermosa arma Que ya no van a salir No vienen Ah, me gusta Se quedan de soporte Son como Los ángeles guardianes Con pinta de gárgolas Pero Guardianes Después de todo ¿Qué? 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 ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? Ah, se me ayudan Después de todo Se ayudaron Por aquí no Tenemos que saltar para allá Esto no luce como Vamos a guardar Por si acaso Guardado rápido No es que no confíe Pero No confío Ahí Ya decía yo Felizmente guardamos rápido Ahora sí Oye, pero Ay, mi Dios Si no es una, es otra Entonces Ahora sí Es alto Y no podemos Claro Ay, mi Dios Cuánta bala Cuánto chico malo Qué bonito Don regadero Como en nuestro buenos tiempos ¿No, Maxi? Han atacado tu casa Esto es como una maldita guardería ¿Y ahora qué? Un niño con una bolsa llena Hasta arriba de armas Y el tarro repleto de videojuegos Convierte la casa en un campo de tiro ¡Qué tragedia! ¿Qué coño está pasando? Quería decir Quería decir conmigo Tenía mis dudas Sobre los limpiadores Que me espiaban Y sobre Mona Según Vladimir Lem El capitán de la mafia Vincent Goñiti Está detrás de los ataques Parece ser que ha hecho un trato Con alguien desconocido Quizá los limpiadores No lo sé No me cuadra Si es así Estoy en la lista de Goñiti Casi mentía Bravura Me repetía a mí mismo Que tenía que averiguar la verdad Antes de que pudieran fastidiar las pruebas No era más que un pretexto No podía dejar de pensar en Mona Ya no podía seguir haciendo la vista gorda Era más importante que el trabajo Quería hablar conmigo Me dejó un número Es arriesgado dejar tu número a la policía Rastrea la llamada Y verás que te estoy llamando desde Hong Kong Winterson Te daré mi dirección Es que capaz ¿Quién llama a una barraca de feria clausurada Basada en un asesino? Desde Mira que genial 3-1 ¿A quién se le ocurre llamar desde la policía A la asesina? Me llama bastante la atención Cómo en Estados Unidos Abandonan así las casas O bueno Los locales sin Eh Sin nada más Sin más Acá todo abandona salvo Y a la semana siguiente ya Ya es un tambo Ocho Una tienda más Nada más Mira que genial Mira que genial Atropidemos ese daño No creo De flesh La carne de los ángeles cálidos Quiero ver si me hace daño esto No creo Si pues no tendría sentido Me va a disparar casi Los espejos son más divertidos que la televisión ¿Qué pasó aquí? ¿Para mí? Tienes que irte Va a por ti Te quiere coger Te acercan John Te quiero No te rindas ¿Quién es John? ¿Y por qué no debe rendirse? ¡Cógedle! ¡Es ese! ¡Detenedle! ¡No puedes escapar! ¡Hemos venido a por ti! ¡No tienes donde huir! ¡Ah! ¡Qué cabos! No había cerradura en la entrada Me preguntaba ¿Por qué no estaba esto lleno de vagabundos Y perros callejeros? Lo mismo yo me digo El flamenco Rossi ¡Está la cruz! La institución mental Una Lámina de Rothschard ¿No? Veo un apache Veo dos medusas ¡Ay! ¡Qué daño me ha hecho la película de Coco! Veo a esas calaveritas mexicanas ¡Ay! ¿Qué veo? Ahí veo como un... Este... Pulpo Con ojos Y con sus garritas acercándose Diagnóstico Esquizofrenia paranoide Estás enfermo Eres psicótico Vas a tener que tomar muchas pastillas Para mejorarte Esquizofrenia paranoide Tienes un tumor en el cerebro Te está volviendo loco No hay más remedio Que arriesgarse Con una operación Un tumor en el cerebro ¡Aresiva! ¡Olé! Vamos a entrar La carne La carne Creí que me moría Creo que estoy muerto ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Oye! ¡Qué detallosos! Retro Morder Eso lo explico Los espejos son más divertidos que la televisión Tu pasado tiene la fea costumbre de sorprenderte cuando menos te lo esperas Oyes ecos perdidos por todas partes como una cinta estropeada Te cabreas con todo el mundo por recordártelo Aunque no sean más que imaginaciones tuyas Por cada paso Por cada parte que vamos yendo Como que no ha tenido un diálogo extraño Me gusta siempre jugarlo por primera vez Como que te da Eso detalle de sexo Puedes disfrutar a lo mejor en un reflejo surrealista de tu vida Tienes suerte si eres capaz de reírte de la gracia La suerte y yo no nos llevábamos bien O a lo mejor el lugar era demasiado cutre para ser gracioso O de repente ambas Que por aquí Gracias.